hola hola mis bellezas como están bienvenidas y bienvenidos a este tu casa y mi casa en youtube yo soy la tía mil y el día de hoy te traigo un nuevo vídeo vamos a hablar de tendencias en este 2024 así es que ponte cómoda o cómodo y disfruta de este vídeo en las tendencias de este 2024 vemos que los ángulos rectos fueron dejados de lado para dar paso a la tendencia que ya se veía venir los círculos y las formas redondeadas como ondas e incluso simples formas irregulares se puede ver desde pequeños detalles hasta muebles más vanguardistas pero se ve en todos lados mesas sillas muebles espejos alfombras y más en cuanto a los colores de este año dejamos atrás los tonos fríos para dar prioridad a un ambiente más cálido no importa si hablamos de grises e incluso blancos en la propia atemporalidad de los neutros este 2024 nos vamos más a los subtonos cálidos para muebles pinturas o azulejos de cocina para aumentar el sentimiento de acogedora naturaleza que parece ser tendencia este nuevo año los pisos de madera serán el complemento perfecto a tu trendy house si aún no tienes muebles en tu casa no te presures a ponerlos hasta el techo porque en un intento de una visión más limpia y relajada las cocinas ya no llevarán almacenamiento alto no olvides que si el salón natural a lo que quieres llegar las plantas y la luz solar se verán en muchas casas de este año será la tuya una de ellas para terminar si vas a botar las cortinas de tu cocina no lo hagas y si es con volantes con bobitos con mayor razón pues ambos se ven fuertemente en las tendencias de este año y bien qué te han parecido todas estas excelentes ideas a mí me han encantado espero que a ti también si es así no dudes en dejar tu like comparte el vídeo y por supuesto suscríbete al canal si es que aún no estás suscrito suscríbete ahora suscríbete ya es completamente gratis conmigo es todo yo te dejo muchísimos besos y gracias por acompañarme todos estos vídeos los quiero mucho nos vemos en un próximo vídeo bye un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo